Muy buenas Madre mía, parezco Bin Laden Bueno pues, tenemos Uy, no, que he cambiado la cámara del sitio Tenemos A lo que viene siendo El moco En la pantalla Entonces pues bueno Ah, por cierto Estoy criando un caracol Y más cosas Y bueno pues Aquí está Y por cierto, menudo pruñeco que ha dejado el caracol Impresionante Ahí está y lo tenemos Al Al buen hombre En su salida Ahí está, comiendo lechuga Pues bueno, ahí se va a quedar Que susto Lord lad Aquí unas pipas Que por cierto He probado muchas pipas Pero ninguna es como A ver A ver, que no me acuerdo De ver con todo esto Este nivel Me tiene lo muy emocionado No Pero es que homero Es inútil ¿Qué te pasa? Homero Soy homero El mal Soy homero El malo Soy homero El malo Sí Es que eres muy inútil Homero Joder El descanso Quiero tener un escalón ¿Dónde está mi cámara? En el fondo pienso que la teoría emotiva tiene algo de inquietante Yo veo que mucha atención es todo A ver A ver Un wall De este nivel Porque es que de verdad me está comiendo Digo media hora Con un homer De verdad Te va a comer pipas Sí Que más barba que bien A ver Láden Chama Jajaja Jajaja Esto juego Ya no me lo he pasado No me acuerdo Esto no me ha acordado Si es que está bueno Un pozo Y un erudito Link Directo A los mensajes de texto Y aquí llega el láser. En el fondo pienso que la teoría en un chica tiene algo de inquietante. Me gustaría aprovechar este descanso para saludar al lente. ¡Bien! Una lección para los más pequeños. Para disparar un láser. ¡Sí! Bueno, pues está la casa del árbol. Se ha muerto ahí en el camino. Bueno, pues... Está mirando... El caracol no se ve me vaya a morir ahora. Vamos a ver. Vamos a sacarlo... De su jaula. ¿Pero habéis visto qué hermosura? ¿Quién es el caracol más caracol? ¡Pues tú! Se me ha caído. Bueno... Ahí los amo, mi gente. Hasta otra. No. No.